Crítico es el panorama que viven los apicultores de Ceiba Playa y es que sumado a los factores ambientales como la falta de floración por la escasez de lluvias, también tienen que enfrentar los agentes biológicos como la barroa, el escarabajo y la hormiga que representan un riesgo para las abejas ya que algunos de estos impiden que las crías se desarrollen. El año pasado estaba mejor un poco regular, aunque estamos un poco lentos, pero empezaron a venir otras plagas, porque antes no existían cucarachitas que andan de entropearlas, bajó el precio de la miel y ahora pues está bajo, cuando llegó hasta 40, 45 el kilo, estaba bien, pero cuando se bajó ya no rinde y por las plagas que trajeron. Ahorita estoy dando fructuosa, aunque lo estoy alimentando, cada 5 días, una semana, cuando más tardar le estoy llevando alimento, pura fructuosa le estoy dando. Hay barroa, hay el escarabajo, hay otras cosas, por eso le digo que hay que mantenerlos bien y hay que cuidarlos bien, hay que tener protección para ellos. Ahorita hay que ponerles el montén, bases especiales, para que en realidad la hormiga no los ataque mucho.